¡Hey! ¿Qué va mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy chicos, os voy a traer un vídeo muy muy top, porque como ya sabéis, Fis, hermoso, el querido compañero me regaló el iPhone XS Max, ¿vale? Se decía así, ¿vale? Ni yo me decía... Se decía así, ¿vale? Ah, bueno, yo no me sabía el nombre. El nuevo, ya está. No, madre mía. Así que muchísimas gracias, compañero. Oye, de nada. Muchísimas gracias por este regalo. De nada. De nada. De nada, de nada. De nada. De nada, de nada. De nada. De nada. ¿Vale? De nada. Hasta luego. Tengo tu iPhone X, ¿vale? Y tengo mi iPhone XS Max. ¿Y qué haces con mi iPhone? Vamos a hacer un versus. Se supone que el iPhone X Max, XS Max. Ni tú sabes... Max. Mira, el nuevo con el viejo. El nuevo con el viejo y ya está, ¿vale? Vamos a ver qué necesito. iPhone XS Max. ¿Vale? Max es Max. 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 Así que chicos, vamos a ver qué tal es el móvil nuevo. Se dice que la cámara es mil veces mejor que la del iPhone X. ¿S Max? Yo me he liado ya con tanto S Max antes de X. Bueno, tráeme el móvil, los dos móviles que están allí, por favor. Podemos lo que yo, tío. ¿Por qué tiene zapatillas? Mira, yo voy con esto, mira. Esto es lo que voy. Aquí tenéis el iPhone X, ¿vale? ¿Qué es el de Fizz? ¿Por qué no lo salgas con el tuyo? Te ha roto, tío. O sea, el espectro roto. Porque te lo reviento y este te lo rompo a ti. Luego está este, que es el nuevo. Se quedó dudando, tío. Se quedó dudando, tío. Este es el nuevo, ¿vale? En dorado, color dorado. Y está bastante bien. Entonces, se supone que el iPhone X nuevo, por no decir XS Max, ¿sabes? Vale, sí, sí. Se supone que saca mejores fotos. Así que nosotros lo vamos a probar. Vas a echar tú dos fotos a mí, ¿vale? Con los dos móviles. Y yo te echaré dos fotos a ti con los dos móviles. Y haremos la comparación, a ver cuál es la mejor. Sí o no, o no, o no sé más de X. Vale. ¿Me han entendido todo? No, pero después me lo explicas fuera de cámara. Así que chicos, si queréis más vídeos como esto, probando el iPhone X en cualquier cosa. Pero el X o el XS Max. Así que chicos, si queréis más vídeos probando el nuevo iPhone, a ver qué es lo que pasa. ¿Meterlo debajo del agua? No, no, mejor no. Ese, ese, ese me lo, ese lo descarto, ¿vale? Quizás, jugando a Fortnite. Dependiendo del apoyo que le deis a este vídeo. Así que chicos, si queréis más vídeos como esto, solamente tenéis que seguirme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Después estoy haciendo directos casi todos los días, así que te recomiendo bastante que me sigas. En Instagram subo fotos una vez a la semana, porque antes subí a Diagre y no, y al final no. Bueno, estas fotos la verás en Instagram. Eso segurísimo, esto es todo lo más claro, porque voy a ir con un vlog, mira. Por eso hago el vídeo, ¿sabes? Porque así tengo fotos en Instagram. Eso es verdad, eso es verdad. Y así vamos a ver si es verdad, si este móvil saca cacho fotos. Así que sin más dilación chicos, vamos a buscar. Sin más dilación anal. Qué asco, tío. Así que sin más dilación chicos, vamos a... Dios mío. Vamos a probar... Anal. Las fotos, así que vamos allá. Así que chicos, tenemos aquí el iPhone X nuevo. El iPhone X normal. Y vamos a probar a ver las fotos. Vale, vas a posar tu primero y la voy yo. Yo la saco primero. ¿Sí? Sí, yo la saco primero. ¿Seguro? A mí lo de posar se me da como el puto culo. Así me confía, ¿no? Así le confío en el pose y ya está, ¿sabes? Pues ya ha sido feo. Vamos a probar. Hacernos una foto con esa perrecita. ¿Con esta cara? ¿Con esa perrecita, Jay? Y con esta cara. ¿Y con esta cara también? ¿Una foto nada le quieres? No, así es. Así que vamos a buscar. Vente aquí el trípode. Cámara, tú quédate ahí. No, tú cámara, quédate ahí. Trípode, ven aquí con nosotros. Hola chicos, me llamo Fix5. Ya sabéis que mi canal está abajo en la descripción. Al igual que la subpo, si se suscriben a mi canal, pues te tenéis suscriptos nomás. Y ya está. Vale, Fix. Yo voy a posar el Flow Street Webby. Webby Webby. Vale, hay dos formas de sacar fotos. Esta es la foto normal y la foto retrato. Que yo sepa, ¿vale? O que nosotros sepamos. Sé que hay muchas más formas. Pero bueno, vamos a hacer una foto de cada tipo. Normal y modo retrato. Así que vamos a ver qué tal. Y espero que gane el mejor. Dale, tú eres de cámara. Tú dime, ¿cómo me empujo? ¿Y cómo lo hago? Vale, ya me hay que dar aquí. ¿Quieto? ¿Fotón? Chicos, fotón. No puede ser, tío. Fotón. ¡Me he reventado la canilla! Sí, me he reventado. Dios mío, ni un vídeo. Ni un vídeo de solo fotos no podemos hacer, macho. ¿Me he reventado la canilla? Soy tonto, tío. Venga, va. A ver, la boquita. Ahí. Así me gusta. Listo. Listo. Ah, con el iPhone normal. No, el módulo... Ah, vale, sí, del mismo paso. Vale. Primera foto hecha, ¿vale? Déjame el iPhone X, por favor. Y vamos a ver... ¡Dios! ¿Qué foto la forma? Sí, mira, mira el movimiento. Como si me estuviese comiendo la planta. Vale, prepárate tu foto. Vamos a ver. Aquí están las dos fotos. ¿Con cuál te quedarías tú? Dios, es que... ¿Ves la diferencia? Sí, se nota. Aquí los brillos son más brillos y ahí los brillos son menos brillos. Interesante. La foto la tendréis justamente una aquí, ¿vale? Una aquí tapando la cara de Fish y otra aquí, ¿vale? Aquí estará la del iPhone XS nuevo y ahí estará la del iPhone XS. No, es que X. Bueno, pues que sinceramente, ¿con cuál te quedas? A ver, con el nuevo, claramente. Pues el nuevo, no sé. Tiene más nitidez. Vamos a hablar más profesional. Se nota más la diferencia, ¿no? Mira, si te ves hasta los pelos de la pierna. Dios, es verdad. Así que posa tú ahora, donde tú quieras. Ahí mismo, ¿vale? No, no, espérate. No, tú dime, yo no sé. ¿No sé? ¿Dónde donde tú quieras? No, tú dime, Camilo, yo no sé. ¿Puedo tener el mismo sitio? ¿En el mismo sitio? Sí. Ahora va a posar Fish, chicos. Entonces ahora me toca a mí hacer la foto, ¿vale? Vamos a ver cuál es la diferencia de, aunque en la primera foto ya se ha visto un montón la diferencia del iPhone XS nuevo y el iPhone XS normal, ¿vale? La verdad es que me quedo de momento con el nuevo. Así que vamos a ver. Fish, ¿estás listo? Venga, posa para mí. Vamos a probar a ver. ¿Cómo me pongo también? Primero, iPhone nuevo. Digo, iPhone viejo. ¿Vale? Como tú quieras, como tú quieras. Uno. Y dos. Vale. Ahora está con el iPhone XS nuevo. ¿Todo que está igual? Ahora vamos a ver aquí. Y ya estaría. ¿Ves aquí? Y decidme cuál es la diferencia. Yo, en esta creo que salió más brillo. En esta que en esa. Está la veo más oscura, ¿lo ves? Es que también el modelo es feo, tío. No, eso es a mí, ¿verdad? Y esta es la otra. ¿Y el fotógrafo es tu mierda? Es que la verdad, sinceramente. Uf, ¿y la foto vi ahí? Pues no sé, ¿con qué me queda? Esta ha salido un poquito mal, ¿vale? Pero ahora vamos a probar. El fotógrafo es una mierda. Así que vamos a probar ahora mismo cuando tienes la luz a tu favor. A la hora de hacer la foto. A ver qué tal es. Así que vamos a posar por ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Vale? Pues vamos gastando nuestras fotos. ¿Vale? Vamos, vaya. Vamos. Vete conmigo, trípode. ¿Y por qué te llevas la cámara? Pues no sé. ¿Aquí? ¿Aquí se vean trípodes? ¿Estás bien ahí, trípodes? Sí. Sí, estoy bien. Así que, chicos, vamos a probar con una foto normal y corriente, ya como había dicho. ¿Va a posar el primero, Fizz? No, no, tú primero. No, tú primero. Que tú no sabes sacar fotos. No, Marta, me me piensan y duele. Que tú no sabes sacar fotos. Venga, pues. Vale. Ponte sexy para mí, ¿qué haces, tío? Posar. Posar, baby. Eso no se come. Listo. Listo. Ahora te toca con el iPhone normal. Listo. Listo. Vale. Mis fotos ya están hechas. Vamos a ver la diferencia, ¿vale? Dios, vaya. Buah, si en esta ha salido guapísima, en esta ni te lo digo. Ahora se nota quién es el fotógrafo de verdad, ¿eh? Está teniendo suerte. ¿Cómo se nota que estoy grabando? Es que me cago en la mar. Dios. Aunque sinceramente me quedo con esta. La del iPhone X normal. A veces lo importante no es una cámara, sino el fotógrafo. ¡Oh! Me quedo con la del iPhone X, ¿vale? Normal. Porque la estaréis viendo ahí en algún lado. La estaréis viendo, ¿vale? No la habéis visto ya. Y con el iPhone X nuevo. Con la que está de cerca. Con esta. Claro. Y ya está. Vamos a probar las últimas fotos con Fizz. Y vamos a decir al final, bueno, todo depende de vosotros. De que con qué móviles quedarías. Así que Fizz, pasa para mí. A veces pienso... ¿Sabes qué? Como eres blanco no te queda bien la luz. No sé. Ahora voy a darle con el iPhone X. Reflejo. Nuevo. Yo con la luz hago modo espejo. Es que se me ve el reflejo, tío. Ya. Justo, en serio, justo. Cuando estamos haciendo el vídeo me está saliendo las fotos de mierda. Sinceramente, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a ver la foto. También porque soy feo, ¿sabes? Eso también es verdad. Está esta foto. Y está esta. Es que no me gusta, tío. No se ha desacado todo. ¡Aquí sale mi dedo! Es que mira, no sé cómo tú has evitado que no salga yo. ¿Que no salga yo? Para hacer un pequeño zoom. ¿Y tú? Mira, póntate aquí para que tú veas. Haz un pequeño zoom a mi cara para que tú veas. Vale. Vale. Foto nueva hecha, ¿vale? La tenéis ahora mismo para que la veáis bien. ¿Qué mal se ve? Es que eres blanco, tío. Te pega todo el sol. Flejo. Mira la diferencia, ¿eh? A que si te veas medio blanco también con el sol. Yo qué sé. ¿Con qué móvil te quedarías? ¿Con el X? Sí. ¿Normal? Sí. ¿Con el normal ese, tío? Sí, con el normal. Como esto, chicos, solamente tenéis que reventarlo, like, suscribiros cuando lo estáis. Si queréis el versus de estos dos iPhone por la noche, así que tenéis que reventarlo a un muchísimo like, así que sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado. Fins, muchísimas gracias por la ayuda y muchísimas gracias por regalarme el móvil. De nada, por segarte buenas fotos y tú eres un mierda de fotógrafo al lado, hombre. ¿Han probado? ¿Estás bien? Así que, chicos, sin más dilación, seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Seguidme en Facebook porque en Facebook se llevan directos casi todos los días. Seguidme en Instagram porque ahora mismo estoy subiendo estas fotos de las que me acabo de hacer. Así que, sin más dilación, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. A veces pienso. 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 A veces pienso.